Porque tan frecuente eres, tan frecuente eres, con toda esa locura que a mi, que a mi en mis sueños y mentes permanecen Únicamente con eso yo reflejo, reflejo, dale a usted También vengo de la pobreza, rodeado de miseria, lo que se ve en mi barrio, el chile, güey, es cosa seria Y en la dos, 15 políticos, haciéndose ricos desde su chante, cantor y cuándome la vida en el barrio, compa pa' salir adelante A poco no te da cosa ver a la gente batallando, rodeados de pobreza y unos hasta torpeñando Destruyendo su vida, porque piensan que es una mierda Quiero morirme, güey, que valga verga No creas que está afortunado todo aquel que al mundo nace, yo también soy un perro, güey, de los de tu clase Solo que aquí en el barrio si no tranzas ahí te quedas, existen muchas formas de ganarse la moneda Te voy a decir algo y no quiero que se expande, conozco un limosnero que ahora es narcotraficante Caile, guachamiga, el desmadre, vive y siente como es la calle, no es la TV, esto es real Baja de tocar un rojo y mira la verdad, es el barrio, testigo de los hijos de la calle y su escenario Donde la delinquencia se vive a diario, hoy no hay tranquilidad sino todo lo contrario Aquí los corazones se congelan, la mente es delinquente y se envenena, pasa aunque mi gente no lo quiera y todo por ese sistema de mierda Imagina los barrios etiquetándolos de bandidos, cuando los que gobiernan son los verdaderos enemigos Es evidente el por qué no sigo reglas de pendejos que ponen al frente Sin la calle me he enseñado todo lo que he aprendido, es inevitable de la calle Yo sé, hijo, ¿me entiendes? ¿comprendes? No por nada lo digo, es real y se siente Es por eso que ahora nosotros seremos por siempre Hijos de la calle son, somos hijos de la calle Hijos de la calle son, y no importa que batalle Veniendo del lado oscuro, donde la calle es el futuro Donde los niños viven trecio, no tienen salida, tienen que cruzar por el peso Esta es la vida del malandro, desde el pequeño en barrio oceado Somos los hijos de la calle, la calle fue en mi escuela, en la calle yo fui creado Wey, escúchame, es lo que vivo y te canto Saliendo de los barrios marginados juntos, no te imaginas donde ando Dodeando de mi seria, y luchando por la feria Lo que el gobierno esconde, aunque esto sea cosa seria Muchas veces no he visto, cosas que ni te imaginas En barrios, en calles, donde ni los cerdos caminan Donde para los hijos es malandro, pa' mí es normal Donde con mucho orgullo yo aprendí a ser criminal Yo soy hijo de la calle, la puta que me parió He nacido y he crecido y en la calle sigo yo Y este niño me ha aprendido a seguir un camino Cuando caigo me levanto y más impulso tomo Yo he conocido morritos, que han vivido igual que yo Pero ahora no es lo mismo, ahora ya está más cabrón Le preguntaron que eres Jale, y el niño aceptó Ay te dejo estas bolsitas y mañana te caigo Se llego el siguiente día y el mismo señor llegó Y lo primero que preguntó, cuantas bolsas me dejó El niño le contestó, aquí está su dinero Pero quiero más de esas bolsas para ser mi dinero El trabajo le gustó, y el estudio lo dejó Y ahora si hijo de la calle como el cual también soy yo Hijos de la calle somos, somos hijos de la calle Hijos de la calle somos, y no importa que batalle Si le pones a pecar a quien nada se ha arreglado Chico de pobreza, mira pa' tu lado Véngase a dar una vuelta de este lado Para que vea que se queda al lado Contruta la pobreza y adulta la viudad La gente ya está harta, tiene tanta suciedad Los gritos y lamentos pidiendo la piedad Que el pinche gobierno intenta no matar ¿Cómo le puedo hacer para salir adelante? Ese es mi barrio lo que dejas de de hacer taplicante Y mientras tanto acá sigue más imaginación La que obliga a mi origen a buscar otra opción Del por qué la calle me da la lección Y del puto gobierno ser no oposición Lo que sale y sobresale desde lo más bajo Donde locos siempre encuentran el atarmo del camino Que esos putos que hacen seguir Ya se encontramos la propia manera de vivir Y que sepan que vos de la calle rifamos Si hay pobreza pero no nos agüitamos Y esta es una razón por la que nos quedamos Y si soy de la calle al gobierno partidamos Y aunque venga y la pique sucio mi trabajo Estoy fuera de la ley La ley para mi arredajo Y con esto no es que te queramos convencer Solo el día que quieras mi barrio ven a torcer Si no somos iguales acá te van a joder Porque si tú lo tienes yo también puedo tenerlo Y tengo otras formas con que puedo obtenerlo La misma miseria te hace todo querer rock Los niños en la calle son Somos hijos de la calle Los niños en la calle son Y no importa que batalle En este pinche no hay que saber sobrevivir No me habito, no me desespero Soy un hijo de esto Que se llama calle Mi familia es grande La escuela que dejo es la que me hace De cualquier manera Mi papá delante Para nada fácil Pero si te hace Trace el camino Pero trucha con los baches Cada vez más grandes Ya no somos actes Ahora la delincuencia es la usan Para callarte Para así calarte O te unes o te callas O te matas Si le buscas por tu parte Trae los impuestos en la calle Vienen a sobrarte Besos o cares Siempre pones lento Tu vida se espuma En unos instantes Pero somos caga Y tenemos aguante Y como se ve rollo Cuando estás abajo Toda la gente te manda Bando de al carajo Pero de repente Se puede voltear la bola Contrón a donde se borrón A la vida y a la taca Con lo que es que paso Las pinches patas Que las chuletas no tiren Como pinches ratas Como si siempre me he movido Por el puto peso Carnalitos que he salido Los capaces de eso Como pa' llevar botanas Un mil de casa Mientras verdadera macra Se mueren en grasa Los hijos del mario Me disparan por más De lo que sale el tiro Y lo que durará Esa sensación de Haberte conocido Tu familia Cada no importa Sentir cada no importa El vivir Que me importa un poco El mar es todo Que yo Veniendo los padres Es tu propio existir Es tu propio existir Es tu existir Es tu existir Tan 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 enfermo que estoy Adiós Adiós Salud Altera Gracias por ver el video